Anticristo. Historia de una profecía jesuítica sudamericana de Manuel Lacunza y Manuel Belgrano al Papa Francisco. Libro de Javier Garín. Capítulo primero. Una muerte misteriosa. Ímola, 18 de junio de 1801. A escasos 35 kilómetros de la venerable ciudad de Bolonia, la culta, al decir de Marcial, y recibiendo los ecos de la vida intelectual y estudiantil de la célebre universidad milenaria, se encuentra el pequeño poblado de Ímola, hoy conocido internacionalmente por su autódromo y las competencias de Fórmula 1, pero antaño renombrado estrellos fieles por haber sido escenario del martirio de San Casiano. Las circunstancias de la muerte del santo en el año 303 durante la gran persecución de Dioclesiano, o quizás en el 363 bajo Juliano, el apóstata, han sido conservadas en el relato de un antiguo cronista y no dejan de tener significación, cuando menos simbólica, para la historia que nos ocupa. Cuenta la leyenda que a comienzos del siglo V, el poeta Aurelio Prudencio, en viaje a Roma, para asuntos de gran importancia personal, se detiene en el Fórum Corneli, antigua denominación de Ímola, para orar en una iglesia bajo cuyo atrio se encontraba el sepulcro del mártir. Es así que descubren la pared frente a sí un cuadro de vivos colores, representando con crudeza la agonía del santo, a quien se pintaba semidesnudo, llagado, con cientos de pequeñas heridas sangrantes, en medio de una multitud de niños salvajemente alegres, convertidos en sus verdugos, la inocencia trastocada en malignidad, los niños que no van hacia Jesús, sino que lo matan. El sacristán le explica al viajero que San Casiano era maestro de escuela y enseñaba a los niños gramática y el arte de la taquigrafía. Habiendo sido acusado de cristiano en aquellos tiempos de persecución, el maestro se negó a adorar a los ídolos paganos y fue condenado a muerte. La maldad de las autoridades dispuso que fueran sus propios alumnos quienes le dieran muerte, utilizando como instrumentos del martirio los punzones de metal, estilos, empleados para escribir en las tablas de cera. El poeta, impresionado, pone en versos la irónica tragedia. Unos le arrojan las frágiles tablillas y las rompen en su cabeza. Les golpean las sangrientas mejillas con las enceladas tablas. Otros, blanden sus punzones. Por unas partes es taladrado el mártir de Jesucristo. Por otras es desgarrado. Unos hincan hasta lo recóndito de las entrañas. Otros se entretienen en desgarrar la piel. Las débiles fuerzas de los estudiantes, dando rienda suelta a toda la crueldad de que un niño es capaz, hicieron más lenta y penosa su agonía. No tienes razón para lamentarte porque escribamos con hierro en tu cuerpo, se burla uno de los alumnos. No hemos hecho más que devolver los miles de letras que nos obligabas a escribir. Así murió San Casiano. Sus reliquias fueron conservadas a través de los siglos en la catedral de Ímola. Esta historia de martirio e ingratitud llegó a oídos de un grupo de sacerdotes sudamericanos, exiliados allí a fines del siglo XVIII, quienes no pudieron evitar conmoverse al reconocer en el destino de San Casiano un reflejo de sus propios padecimientos. En efecto, hacia septiembre de 1768 y hasta bien entrado el año siguiente, arribaron a Ímola, provenientes muchos de ellos del remotísimo país de Chile, sucesivos contingentes de jesuitas caídos en desgracia tras la expulsión de tierra americana de la Compañía de Jesús por tiránico decreto del rey de España, Carlos III, déspota ilustrado, llamado El Político. Ninguna nación quería recibir a los proscriptos como si fueran un peligro público. Los primeros en llegar debieron recalar en los estados pontificios, de los que Ímola era parte, tras un prolongado viaje más de un año después de ser arrestados y echados de su tierra natal por orden de las autoridades civiles de Chile. Escribe en su diario, El Padre Luengo, el 2 de abril de 1769, llegó al puerto La Especia, otra embarcación grande, y en ella vienen como 250 jesuitas de varias provincias, aunque la mayor parte es de la provincia de Chile. Y en 27 de abril, da cuenta de otro contingente en camino desde Cádiz, y por ahora son los últimos que pueden venir, pues sólo quedan allá los que han querido dejar en prisión. Estas simples notas sobre los jesuitas chilenos, extensivas a todos los dominios españoles en América, dan una idea de la magnitud brutal de la persecución que padecieron los jesuitas bajo el reinado del monarca ilustrado. Eran aquellos sacerdotes, gente versadísima y de gran formación, pues se dedicaban como el mártir local, mayormente a la docencia. Algunos dejarían obras de cierta importancia en el terreno del pensamiento, tal es el caso del padre Juan Ignacio Molina, quien no tardó, gracias a sus talentos lingüísticos y naturalistas, en obtener las cátedras de lengua griega y de ciencias naturales en la Universidad de Bolonia. Compuso muy interesantes ensayos sobre la historia civil, natural y geográfica del Reino de Chile, anticipando en más de cuatro décadas la evolución de las especies de Darwin. También es el caso del padre Miguel de Olivares, misionero en el pueblo mapuche, autor de meritorios ensayos sobre la historia de la compañía de Jesús en Chile y sobre la conquista y pacificación de ese país. Olivares era un hombre de avanzada edad y debido a ello y a las penas del exilio, murió a los pocos años de afincarse en aquel pueblito. Y el tercer ilustre jesuita exiliado del que nos ocupamos en esta obra era Manuel Lacunza, un profesor de hondos conocimientos bíblicos que al llegar a Italia tenía 36 o 37 años y que no tardaría en convertirse precisamente allí en uno de los teólogos más famosos de la época, sin duda el más grande pensador religioso de América del Sur de aquellos años, traducido a varios idiomas, reiteradamente copiado, admirado, negado, perseguido y censurado, alcanzando influencia y renombre mundial. ¿Quién era Manuel Lacunza? Así lo cuenta un historiador de la compañía. La ilustre ciudad de Santiago se gloría de contar entre sus hijos al padre Manuel Lacunza, nacido el 19 de julio de 1731. Sus padres, don Carlos y doña Josefa Díaz, de noble alcurnia, aunque de mediana fortuna, le dieron una educación esmerada y religiosa e hicieron que aprendiera las primeras letras, la gramática latina, la retórica, en nuestro colegio máximo. Aclaración, al parecer, entre las actividades comerciales de la familia de Lacunza, se incluía el tráfico de esclavos al Alto Perú. Su padre falleció joven y fue su abuelo materno quien se ocupó de su educación. La iglesia de este estaba frente de su casa, en cuyo solar tiene actualmente sucesiones las Cámaras de la República. El 7 de septiembre de 1747, fue admitido el joven Lacunza en la compañía y hecho los votos del bienio y repasadas las humanidades en Bucalemu, vino al mencionado colegio a seguir sus estudios de filosofía y teología que cursó con notable aprovechamiento. Recibidas las órdenes sagradas, hizo su tercer año de probación confiándole sus superiores, la instrucción y dirección espiritual de los más jóvenes. Después, y probablemente aún antes de ella, fue profesor de latinidad, pero no bastando esta sencilla ocupación a satisfacer la viveza y actividad de su genio, dedicóse al estudio de la geometría y astronomía, aunque con poco éxito por carecer de los aparatos y demás utensilios necesarios para adelantar en las tales ciencias. Algo mejor lo obtuvo en la predicación en la que se mereció cierta celebridad, a pesar de no ser su estilo el más perfecto y acabado. El 2 de febrero de 1767 hizo la profesión de los cuatro votos y medio año después fue deportado, como todos sus hermanos, primero a Cádiz y enseguida a Italia. Adviertase la tremenda ironía de que nuestro sacerdote hubiera hecho los votos apenas unos meses antes del decreto de expulsión que lo conduce al destierro por el resto de su existencia, circunstancia que confiere mayor desproporción a la penalidad que recibe. La vida en el exilio era dura, más aún desde que el Papa Ganganelli, llamado Clemente XIV, prohibiera a los jesuitas oficiar misas y administrar sacramentos. Manuel Lacunza se atormentaba a sí mismo intentando explicarse las razones de la persecución que padecía su orden. Era consciente de la influencia y la grandeza que la obra de la Compañía de Jesús había alcanzado en América, evangelizando a los indios, difundiendo el conocimiento, fundando colegios y universidades, organizando vastas y populosas misiones, ocupando en la sociedad colonial un lugar de preponderancia. Y ahora debía ser testigo impotente de cómo su amada Compañía languidecía y perecía a manos de quienes debían contarse como principales beneficiados por sus trabajos, como el buen San Casiano a manos de sus alumnos. En opinión de algunos de sus allegados y críticos, la perplejidad ocasionada por aquella injusticia fue una de las razones que lo habrían inclinado a buscar en el estudio de la profecía bíblica, sobre todo del Apocalipsis, una explicación a tan iniqua persecución. Un lustro después de afincarse en Ímola, el Padre Manuel abandonó la vida en comunidad que compartía con los otros sacerdotes y se mudó a vivir en soledad, dedicado a la oración, la contemplación y la frecuentación de las escrituras a las que conocía profundamente y podía citar casi de memoria. Fue entonces que se consagró a escribir su magna obra bajo el seudónimo de un supuesto judío convertido a nuestra religión católica. La venida del Mesías en gloria y majestad. Observaciones de Juan Josafat Ben Erra dictaba sus meditaciones bíblicas a un secretario, el Padre Juan José Carvajal y Vargas, ocho años más joven y en ocasiones se detenía, presa de desconcierto ante alguna dificultad hermenéutica. Se iba entonces a rezar confiando que la oración allanaría el camino de su exégesis. El mismo solía bromear diciendo que su obra se debía más a sus rodillas que a su ingenio. Ciertamente nada hacía prever que un hombre tan santo pudiera concluir sus días en circunstancias cuando menos extrañas y tal vez violentas. En la noticia biográfica que figura en la edición de Londres 1826 de su ensayo leemos la siguiente descripción de sus severos hábitos. Separado voluntariamente de toda sociedad se alojó algún tiempo en un arrabal y después en el recinto y cerca de la muralla de la ciudad dos habitaciones del piso bajo le dieron un retiro aún más solitario en donde ha vivido por espacio de más de 20 años como un verdadero anacoreta. Para no distraerse de su plan de vida se servía a sí mismo y a nadie franqueaba la entrada a su habitación. Tenía la costumbre muy singular de acostarse al despuntar el día o poco antes según las estaciones acaso arrebatado por el gusto de la astronomía que había tenido desde su juventud le era grato estar en vela mientras estaban visibles los astros en el cielo o quizás apreciaba este tiempo de recogimiento y de silencio como el más favorable al estudio se levantaba a las 10 decía misa y después iba a comprar sus comestibles los traía se encerraba los preparaba por sí mismos por la tarde daba siempre solo un paseo en el campo después de la cena iba como escondidas a pasar un rato con un amigo y vuelto a su casa estudiaba meditaba escribía hasta la aurora tal fue su régimen invariable hasta el 17 de junio de 1801 época de su muerte en una carta escribe el propio Lacunza que alguna vez interrumpió su soledad por la curiosidad vana de ir a ver a Venecia o a Roma u otras ciudades de donde no he sacado otro fruto sino la pérdida de tiempo y la distracción agrega Menéndez y Pelayo que era un varón tan espiritual y de tanta oración que todos los días perseveraba inmoble en oración por 5 horas largas cosido su rostro en la tierra abonando la santidad de su vida afirman los ex padres jesuitas Ramón Viesca y José Valdivieso que su carácter humilde y afable le granjeaba las voluntades de cuantos le conocían y trataban y su retiro del mundo parsimonia en su trato abandono de su propia persona en las comodidades aún necesarias a la vida humana y aplicación infatigable a los estudios le conciliaban el respeto y admiración de todos dedicado como estaba al estudio y meditación constante jamás interrumpido atento y profundo de los libros santos santos padres y de los sagrados intérpretes por espacio de más de 30 años en todo este tiempo sus medios económicos fueron hartos limitados cobraba una modesta pensión asignada por el rey de España a los jesuitas expulsos y un pequeño beneficio eclesiástico de Chile así como algunas ganancias comerciales que le participaba a su familia venida a menos y que pronto terminaría prácticamente en la banca rota era de suponer que un hombre así viviría en paz y sin embargo lo obsesionaba la injusticia que él creía se había impuesto a la compañía de Jesús y no lograba resignarse a vivir en el destierro solamente saben lo que es Chile los que lo han perdido escribía con tristeza se conservan como testimonios del dolor del exilio muchas de sus cartas a la familia chilena su madre su abuela y una hermana todos nos miran como un árbol perfectamente seco e incapaz de revivir o como un cuerpo muerto y sepultado en el olvido entre tanto nos vamos acabando de 352 que salimos de Chile apenas queda la mitad y de estos los más están enfermos o mancones que apenas pueden servir para caballos yerbateros acaba de morir Ignacio Osa hermano de Doña María el otro hermano Martín ya murió cerca de tres años Antomas aunque siempre fue loco tolerado ahora está del todo rematado ha estado en la loquería pública mas como no es loco furioso lo tenemos ahora entre nosotros aunque encerrado con llave porque ya se ha huido lo que toca a nosotros está como siempre y nos vamos muriendo en silencio y en paciencia debajo de la cruz y que más queremos a veces se consolaba imaginando un regreso improbable a su tierra y seres queridos actualmente escribe me siento tan robusto que me hallo capaz de hacer un viaje a Chile por el Cabo de Hornos y pues nadie me lo impide ni cuesta nada quiero hacerlo con toda mi comodidad en cinco meses de un viaje felicísimo llego a Valparaíso y habiéndome hartado de pejerreyes y jaivas de erizos y de locos doy un galope a Santiago hallo viva a mi venerable abuela le beso las manos la abrazo lloro con ella abrazo a todos los míos entre los cuales veo muchos y muchas que no conocía busco entre tanta muchedumbre a mi madre y no la hallo busco a Solas Casas a Varela a mi compadre don Nicolás a Azúa a Pedrito y a mi ahijada Pilar y no los hallo entro en la cocina y registro toda la casa buscando los criados y criadas antiguos y no hallo sino a la Paula y a la Mercedes pregúntole a esta dónde está su señora y a la Paula dónde está su amo Manuel Díaz y dónde está mi mulato Pancho y no me responden sino con sus lágrimas y yo los acompaño llorando a gritos sin poder ya contenerme más no obstante por no perderlo todo me vuelvo a la cuadra que hallo llena de gente procuro divertirme y alegrarme con todos cuando no hallo más que contar miento a mi gusto entre tanto les como sus pollos su charquicán sus cajitas de dulce y también los bizcochuelos y hoyitas de clara y de rosita vanos sueños ello nunca sucedería en 1799 el rey de España autorizó a los jesuitas desterrados el regreso a sus países de origen para ayudar al padre Lacunza privado de recursos para el viaje la audiencia de Santiago le envió 400 pesos pero el retorno tan ansiado no llega a concretarse durante aquellos años de meditación y recogida escritura el nombre de Lacunza se había hecho célebre sin él proponérselo a través de resúmenes y copias manuscritas su obra teológica sobre la segunda venida del Mesías y la interpretación del libro de las revelaciones de San Juan también llamado Apocalipsis y sobre la naturaleza y hechos del anticristo había tenido una misteriosa y clamorosa difusión suscitando admiraciones tan entusiastas como enconados eran los enojos que en algunos círculos despertaba dos palabras se susurraban en relación a sus ideas aún por quienes no las conocían más que de oídas herejía y milenarismo se anticipaba que jamás se autorizaría la publicación de su obra provocaba malestar y preocupación incluso entre influyentes jesuitas algunos de sus hermanos lo defendían con entusiasmo otros temían que atrajera sobre la compañía con su riesgosa prédica nuevas inquinas de los reyes o el papa no era raro que algún viajero se acercara al pueblito de Ímola para intentar conocer al ascético teólogo o quizás para vigilarlo había algo en sus escritos que era profundamente perturbador algo tan peligroso que muchos pretendían se mantuviera para siempre lejos de los ojos del público hay tópicos sobre los que no es dado reflexionar escribir o hablar impunemente sabemos que habiendo concluido su trabajo en 1790 ya desde un año antes había remitido al consejo de indias un ejemplar manuscrito inconcluso con la mira de obtener su autorización para imprimirlo la cunsa ocupó los años siguientes en insistir sin éxito en esas gestiones y en redactar un ensayo sobre la primera venida del mesías que nunca llegó a concluir en una carta de Herbasi Panduro de 1794 se hace referencia a este segundo trabajo del cual no ha quedado rastro alguno también sabemos que en una carta datada el 26 de junio de 1801 en la que Pedro Sánchez comunicaba a Diego Valdivieso el fallecimiento de la cunsa se hace referencia a que éste había quemado todos sus papeles antes de morir ¿por qué? ¿qué presentimientos o extraños augurios lo alertaron de una muerte que resultó para todos imprevista excepto quizás para él? el 17 de junio de 1801 al atardecer Manuel Lacunza ya septuagenario habiendo envejecido después de más de tres décadas de exilio lejos de su patria americana y de sus seres queridos salió a dar una de sus habituales caminatas por los alrededores de Ímola siguiendo la ribera del río Santerno próximo a la población conocía bien la zona por haberla recorrido cientos de veces quizás se detuvo a contemplar el cielo del crepúsculo en esa hora de silencio y mansedumbre observando las estrellas que alguna vez habían encendido su curiosidad juvenil insuflándole el deseo de conocer más sobre el ignoto universo quizás recordó la mística oda de fray Luis morada de grandeza templo de claridad y de hermosura mi alma que a tu alteza nació qué desventura la tiene en esta cárcel baja oscura aquella noche Manuel Lacunza no regresó a su vivienda sus amigos de la compañía no supieron de él hasta el día siguiente cuando un caminante ocasional alertó a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo humano tirado en una fosa cerca del río había muy poca agua y nadie podría haberse ahogado en ella las circunstancias de su muerte daban pie a desagradables conjeturas se habló de una caída accidental de un ataque incluso de algo siniestro se supone que llevaba muerto muchas horas aunque no tenía enemigos personales había así adversarios poderosos de sus ideas como no tardaría en comprobarse sus restos fueron depositados en la iglesia del pío sufragio su amigo Julián Arteaga jesuita que llegaría a ser en 1820 superior de la compañía en la ciudad escribió era mi amigo y el que venía más a verme y aunque lo sentí muy mucho me consolé con saber como lo sé muy bien que era no sólo bueno sino muy bueno he dudado por algún tiempo dice la noticia biográfica que precede algunas ediciones de su libro he dudado si hablaría de esta circunstancia por la propensión general que hay a juzgar mal de los que tienen semejante fin mas es necesario renunciar alguna vez de esta preocupación tan injusta como temeraria que llegaría hasta hacernos dudar de la salvación de muchas personas cuyo nombre es de bendición en la iglesia y de muchos con quienes hemos vivido a quienes honramos y cuya memoria nos es muy cara la mejor preparación para la muerte es la de todos los días no la del momento muchas veces sospechosa y casi siempre insuficiente ah cuál es pues el motivo de temer o más bien cuántas nos son las razones de esperar respecto de un sacerdote que por el testimonio de los que lo han conocido tuvo siempre una conducta irreprensible que retirado casi enteramente del mundo no tenía parte en su corrupción cuyo tiempo estaba dividido entre la oración y el estudio y que en este estado celebrando todos los días los santos misterios era fortalecido todos los días con el sagrado viático destinado para sostenernos en los últimos instantes lo esencial es estar siempre dispuesto y tener la lámpara siempre encendida con tales disposiciones la muerte puede ser pronta puede ser repentina pero ella no es imprevista y no es esta la única temible en la oración la muerte puede ser y no es esta que la muerte puede ser por favor Gracias por ver el video.